¡Voy sacando el coche! ¿En dos minutos fuera? Sí. A ver, está todo en Ámsterdam. Se le puede asegurar que lo vamos a tener todo mañana. Ya sé que nos comprometimos a tenerlo para hoy, pero no va a poder ser. Va a tener que ser por mañana. Sí. Perdona, te llamo luego. Perdona, te llamo luego. 20 de abril del 90. Oh, gachata, ¿cómo estás? Te sorprendí que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estando aquí solo me había puesto a recordar dentro de la melancolía y te tenía que hablar. Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo. La risa es que nos confía. La risa es que nos confiamos entre estos juntos. Hoy nos queda casi nadie de los de antes. Y los que hay. Y los que hay han cambiado, han cambiado, sí. Pero bueno, ¿tú qué tal? Lo mismo hasta tienes críos. 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 Y los que hay. Han cambiado, han cambiado, sí. Bueno, pues ya me despido, si te mola me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones. Y tú sigue con tus sueños. Recuerdas aquella noche en la cabaña del turmo. La risa es que nos confiamos antes todos juntos. Hoy nos queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado, han cambiado, sí. Hoy nos queda casi nadie. Hoy nos queda casi nadie. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.